¡Cartero! ¿Para mí? ¿De quién será? Amor, te escribo estas líneas con lágrimas en mis ojos. Reconozco que fui vanidosa y me siento muy mal por eso. ¿Cómo quisiera devolver el tiempo para darte el cariño? Sola, es ahora que sufres y mucho lloras. Sola, me da pena mirarte tan triste y sola. Sola, sola, te he dejado el destino en el olvido. Sola, en la vida no tienes ya ni un amigo. Sola, vives hoy un recuerdo que tanto añoras. Despreciaste un cariño que ahora imploras. Sola, y muy triste y callada, tú vives sola. Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia. Pero ahora comprendes que mi ausencia no has podido llenarla y vives sola. Sola, vives, es tan perros que no supo malar. Perdóname por esos días que tanto sufriste y lloraste por mí. Solo Dios y mi corazón son testigos de mi arrepentimiento No sabes cuánto me haces falta Soy la y tú te avergonzabas de mi presencia Pero ahora comprendes que mi ausencia No has podido llenarla y vive sola Solo estás en tu casa Muy triste y sola Muy triste y sola